Algunas configuraciones que te recomiendo realizar dentro de tu cuenta de correo electrónico una vez que estás en el webmail de Hostinger son las siguientes. Vamos a ir aquí a configuración y lo primero que te recomiendo hacer es, bueno, que es necesario en realidad que lo hagas para que te lleguen los correos y envíes los correos con la hora precisa del lugar donde te encuentras, es que selecciones tu zona horaria. Viene por default un automático, pero este automático te va a tomar la hora de un servidor que está en Suecia. Entonces tú no quieres eso. Tú quieres buscar aquí el GTM-6 o menos 5, depende si es hora de invierno o de verano, de México. Aquí está Ciudad de México GTM-6. Y bueno, pues algo opcional es cómo quieres ver desplegada la fecha y la hora que lo puedes aquí tú elegir según a tu gusto. Pero sí es necesario que selecciones una zona horaria. Ok, entonces vamos a guardarlo. Esto te va a permitir que los horarios te lleguen, más bien que las horas de los correos se manden y recibas en la hora correcta. Posteriormente, otra cosa que es opcional es que los mensajes se abran en una nueva ventana o no. O sea, es decir, tú puedes leerlos tal cual en la misma ventana, pero si tú prefieres leerlos en una nueva ventana, que se abran por default en una nueva ventana, aquí le vas a activar. Y otra que realmente también te recomiendo activar, que viene por default desactivada, es que pongas aquí en redactar mensajes hasta HTML que le pongas siempre. Esto, sobre todo si vas a insertar en tu correo algún tipo de fotos o hipervínculos, o quieres decorar tu mensaje con algún tipo de colores o letras, pues ponle siempre. O sea, realmente se va a ver mucho mejor que le pongas el HTML. Ok, perfecto. Entonces, aquí mismo en la composición de mensajes tenemos la firma y cuándo la quieres agregar. Si quieres agregar siempre la firma o solamente en mensajes nuevos o solamente en respuestas y reenvíos o nunca. Entonces, la firma, pues aquí depende qué es lo que sucede. Si le pones siempre, cada vez que tú respondas a un correo, se va a anexar tu firma. Esto, una vez más, pues tiene que ver con las preferencias. Luego, tenemos aquí en la sección de identidades, aquí está tu correo electrónico y lo que vas a poner aquí es nombre de visualización. Es decir, a qué nombre quieres que se vea cuando mandas un correo electrónico. Entonces, es decir, cuando tú mandas y le llega a esta persona el correo, ¿cómo lo va a visualizar? Pues aquí pon tu nombre y tu apellido. Si quieres poner el nombre de tu empresa. Y aquí déjalo así. Ahora, la firma, aquí tú puedes escribirle lo que tú quieras de una manera simple. ¿Ok? Este, pero si quieres utilizar una firma, pues, más, con más detalles, colores e incluso insertarle hipervínculos o fotos, tienes que poner aquí en firma HTML y aquí empezar a escribir, seleccionar, pues tal vez, pues los tipos de colores, los tipos de letras, etc. ¿Ok? Si tú tienes una firma con un código HTML, entonces lo que necesitas es ponerle aquí en estas comillitas, código fuente, pegar el código y ponerle OK. Y lo que sucede es que aquí tú vas a ver tu firma, pues, como, o sea, la previsualización de la firma. ¿Ok? Vamos a darle en guardar. Y, pues, por último, la última recomendación que te daría es, de la contraseña que se te dio por default, pues, cámbiale y ponle tu propia contraseña. Esas serían como las recomendaciones básicas para... Para utilizar... Para utilizar...